Ha llegado el momento, el que todos estábamos esperando, un video donde Raku muestra su face. Hola chicos, hola chicas, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Raku mostrando su face en un preguntas y respuestas, en especial el carnaval que les había dicho en el anterior video, en un preguntas y respuestas, mostrando mi cara, donde voy a contestar todas las preguntas que me dejaron en los comentarios, empezando desde esta. Esta es de Crackmaster, ¿dejarás Roblox? Bueno, la verdad no creo que lo deje por ahora, estuve un tiempo a punto de dejarlo, casi que no lo jugué por una semana, pero dije, no, no lo voy a dejar, Roblox es juego muy especial para mi, e incluso fue el que, con el que empecé mi canal, y bueno, pues no lo voy a dejar por ahora. Igual de Crackmaster. ¿Me avisarás anticipadamente cuando vayas a hacer un directo? Bueno, claro que te avisaré a ti y a todos ustedes chicos. Por lo general, siempre hago un aviso un día antes de hacer el directo para recordar a muchas más personas. Esta pregunta es de Snow. A ver, a ver, me preguntó, Raku, si matas a tu clon, ¿sería homicidio o suicidio? Bueno, aquí analizando, yo creo que sería homicidio, porque un clon tuyo es una persona diferente a ti, que tiene incluso diferentes huellas dactilar y diferentes pensamientos, por más que sea, y volatil en físico. Y como es otra persona, por lo tanto es homicidio. ¿Tienes novia? Pregunta. Siguiente pregunta. Esta viene de BrunoPlay123. No, es broma, obviamente no te lo iba a dejar sin responder. No tengo novia actualmente, pero tengo muchas amigas a las que quiero mucho y les dedico un gran saludo. ¿Dejarás Roblox? Para no volver al tema y volverlo a explicar todo de nuevo, no voy a dejar Roblox por ahora. ¿Qué es lo que más te gusta de Roblox? Bueno, lo que más me gusta de Roblox es la variedad que trae. Tiene un montonazo de juegos, hay que no te cansas de encontrar juegos en Roblox. Muy divertido, ya sean parkour, ya sean juegos de roleplay. Hay un montón de juegos y eso es lo que de verdad más me gusta de Roblox. Y eso es lo que más me gusta de Roblox. Tiene un poco de juegos muy interesante. Y eso es lo que más me gusta de Roblox. ¡Gracias!